Hola, hola, bienvenido una vez más a tu canal de todo un poco y más. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes una riquísima receta y esta es arroz amarillo con vegetales. Recuerden que todos los ingredientes utilizados para esta receta se encuentran descritos en la cajita de descripción debajo de este video. Estos son los ingredientes que estaremos utilizando para la elaboración de nuestro arroz amarillo con vegetales. Vamos a utilizar una taza o una taza y media de vegetales mixtos. Yo compré esto de la marca Goya, usted lo puede utilizar fresco si desea. La mitad de una cebolla, apio, la mitad de un pimiento rojo, la mitad de un pimiento verde y tres dientes de ajo. Sal, sazón amarillo o colorante para arroz, puede utilizar esto de la marca Goya o el de la marca Goya. También vamos a utilizar dos tazas de arroz que es equivalente a una libra. Vamos a lavar bien todos los vegetales y una vez estos estén lavados, vamos a proceder a picarlo y cortarlo en trozos pequeñitos. Una vez tengamos todos los vegetales cortados en trozos muy pequeñitos, como les muestro a continuación, vamos a reservarlo para más adelante. Ahora vamos a machacar los tres dientes de ajo y vamos a reservarlo también para más adelante. Lo primero que haremos es colocar la olla donde vamos a cocinar el arroz y vamos a añadirle dos cucharadas de aceite. Cuando el aceite esté un poco caliente, pero no mucho, vamos a añadir los tres dientes de ajo que ya tenemos machacados y vamos a dejar que estos sofrían. Vamos a dejar que doren un poco, pero no tanto, para que no se nos quemen. Una vez los ajos ya estén dorados, vamos a añadirles los vegetales que ya tenemos cortados en trozos pequeños, los cuales reservamos anteriormente. Vamos a colocar el fuego medio-bajo y vamos a mover bien los vegetales para que no se nos peguen. Vamos a dejar que doren por aproximadamente cinco minutos. Una vez pasen los cinco minutos, vamos a añadirle ahora los vegetales mixtos. Yo estoy utilizando una taza. Usted puede utilizar los vegetales que usted prefiera y la cantidad que prefiera. Recuerden que todo dependerá de la cantidad de arroz que esté cocinando. Vamos a mover bien y vamos a dejar que estos doren también por un periodo de tres a cinco minutos. Esto es para que los sabores de ambos vegetales se mezclen y así el arroz tenga sabor. Una vez pase el tiempo estimado de cocción para ambos vegetales, vamos a proceder a añadirle lo que es el colorante para arroz o sazón amarillo. Yo voy a utilizar una cucharada porque esto le da mucho color al arroz. Me gusta utilizar este porque no tiene sal y le da mucho sabor al arroz. Vamos a añadirle también un poco de sal y vamos a mover. Ya los vegetales están listos. Ya tienen sal y el colorante para arroz o sazón amarillo. Ahora le voy a añadir dos tazas y media de agua para así cocinar el arroz. Recuerden que le dije que estoy cocinando dos tazas de arroz que es equivalente a una libra. Cada arroz es distinto. Usted verá con qué cantidad de agua se cocina su arroz. Una vez añadimos el agua a los vegetales, vamos a tapar y a dejar que hierva. Cuando el agua para el arroz comience a hervir, vamos a probar el sabor del azar. Si le hace falta, le vamos a añadir y si no, vamos a añadir el arroz que ya está lavado y escurrido. Cuando añadimos el arroz, vamos a mover para que todos los ingredientes se incorporen y el arroz no se quede asentado en un solo lugar. Una vez que movamos el arroz, vamos a dejarlo destapado para que seque a fuego medio bajo. Cuando el arroz casi esté seco, o sea que ya se le haya secado casi toda el agua, vamos a mover de abajo hacia arriba para que el arroz se cocina bien. Y vamos a taparlo por un periodo de 20-25 minutos a fuego bien bajito. Luego de pasar el tiempo estimado de cocción para el arroz, este es el resultado final. Miren qué delicioso se ve este arroz. Está al punto, o sea, no está ni sobrepasado de agua, ni tampoco está sobrepasado de cocción. Si usted desea, le puede añadir un poquito de aceite para que despegue un poco los grumos. Y listo. Este rico arroz amarillo con vegetales lo acompañé con una costilla guisada, la cual se encuentra la receta en la cajita de descripción. Si te gustó este video, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para esta y más recetas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!